Y vamos a empezar nuestra receta asando los chiles en un comal porque eso nos va a ayudar a que no se rompan. El tip que yo te doy es que con la mano o con una brochita les untes aceite para que sea más fácil a la hora de pelarlos. Esto nos va a ayudar a que el pellejito se desprenda más fácil y sobre todo si eres de piel sensible también te va a ayudar a que no se te enchilen las manos. Después vamos a quitarles la piel lo mejor que podamos o tratar de quitarle pues la mayor cantidad para que nuestros chiles no queden fibrosos. Y una vez que estén perfectamente limpios le vamos a hacer una pequeña incisión no llegando hasta abajo. Porque vamos a hacer como una bolsita como un cangurito para que sea más fácil rellenarlos y también sea más fácil capearlos y no se salga el queso. Con una cucharadita cafetera le vamos a quitar perfectamente las semillas y las venas con mucho cuidado y mucha paciencia y vamos a repetir el proceso con todos nuestros chiles. Aprovecho para darte la bienvenida yo soy Corderito Miriam y el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos chiles rellenos y son muy fáciles y muy económicos. Para 6 chiles de buen tamaño yo voy a ocupar un cuarto de queso blanco o queso panela y aparte voy a ocupar 150 gramos de queso doble crema. A mí me gusta siempre ponerle dos tipos de queso uno firme como el panela o el blanco y otro que gratine el que sea oaxaca manchego gouda doble crema el que sea porque eso le da una textura muy rica y este pues hace que se que queden los chiles bien bien gorditos pero al mismo tiempo suavecitos. Vamos a partir nuestro queso en pequeños cuadritos ni muy largos ni muy anchos para que sea más fácil rellenarlos y aparte no se nos vayan a romper. Te recuerdo que todas mis recetas son hechas especialmente para principiantes por eso nos vamos paso a paso y te doy tips que yo he aprendido pues a lo largo de esta gran pasión que es cocinar para mí. Ya sabes que yo lo disfruto mucho y pues me gustaría saber aquí abajito en los comentarios si si te gustan estos vídeos que son paso a paso o los quieres más cortitos y pues digamos que más al grano. Pero yo sé que hay muchas personas que me ven que no saben cocinar y que a veces este tipo de tips pues si son importantes o si hacen la diferencia en que el platillo nos quede rico o no. Así que déjame aquí abajito tu comentario por favor ya sabes que es muy importante para mí pues para que mejoremos y sigamos creciendo siempre tratando de darte pues lo mejor para que te guste el canal y sigas viendo pues todo lo que aquí publicamos. Vamos a llenar los chiles con 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 los dos tipos de queso y lo vamos a ir metiendo pues en todas las esquinas y al final con la cuchara le vamos a poner el queso doble crema pues para que nuestros chiles queden bien bien gorditos. Esta receta pues si es un poquito laboriosa yo diría que no tanto yo diría que lo único laborioso es que se ensucian muchos trastes y pues eso es lo tedioso de hacer de comer lavar los trastes y limpiar la cocina pero en sí en sí yo creo que el proceso de hacerlos no es tan tan pesado como la mayoría piensa. Así que no te quedes con las ganas y prepara los tuyos aquí te estoy enseñando ya mis chiles bien bien gorditos yo voy a preparar seis porque uno lo reserve sin rellenarlo y lo vamos a ocupar para el caldillo con tantita harina yo le voy a espolvorear todo alrededor del chile y voy a sacudir el exceso la harina me va a permitir que el huevo se pegue con mayor facilidad. Para nuestro caldillo vamos a ocupar un cuarto de cebolla un diente de ajo un poco grandecito voy a ocupar siete jitomates porque yo los míos están muy chiquitos pero pues si tú tienes otros pues con unos cuatro grandes está bien un cuadrito de nortomate o tomatísimo y un chile poblano que ya ya lo tengo asado y pelado también vamos a ocupar media cucharadita cafetera de sal. Aquí están nuestras claras batidas a punto de turrón ya sabes que cuando volteas el topper y no se caen pues quiere decir que ya están listas vamos a agregar las yemas de huevo una por una y a seguir batiendo esto nos va a ayudar a que no se baje el volumen de nuestro capeado. Si tú no tienes una batidora como esa puedes usar un tenedor o un batidor de globo te lleva más tiempo pero también te sale yo te recomiendo que te compres una de esas porque están bien baratas en bodega horrera y le puedes sacar mucho provecho. Ya una vez que tenemos nuestro aceite bien bien caliente tiene que estar súper súper caliente vamos a tomar nuestro chile lo vamos a pasar por el capeado y lo vamos a poner en la cacerola. A mí con tres huevos me alcanzó perfecto para capear los seis chiles. El tip para que no se te caiga el capeado del huevo es que tú dejes tu chile y así como cayó en la cacerola así lo dejas. No lo vayas a manipular o a querer ponerle aceite encima porque eso va a hacer que se le caiga el huevo. Todavía está como muy fresquecito y lo vamos a dejar aproximadamente unos tres minutos a que se cosa bien por abajo para entonces poderlo voltear. Y yo ya tengo los primeros ahí escurriendo porque como es una fritura profunda pues si absorben bastante grasa y hay que escurrirle lo más que podamos. En una cacerola con unas gotitas de aceite ya caliente vamos a vaciar todo lo que ya molimos perfectamente. Como molimos un chile poblano esto nos va a ayudar hasta que nuestro caldillo quede de un sabor tan rico y de una consistencia más espesita. La verdad es que yo sí te recomiendo que le muelas el chile porque agarra un sabor muy muy diferente. Vamos a agregarle una tacita de agua pues para que se hierva todo parejo y como toque final yo le voy a poner tres gotitas, tres hojitas de laurel. Pero primero voy a poner mis chiles para que se empiecen a suavizar. Yo solamente voy a poner tres que son los que nos vamos a comer ahorita. Porque no voy a poner todos pues porque luego como que el huevo se aguada mucho y no sé a mí no me gusta porque si te los quieres comer digamos que mañana pues ya el huevo ya o se cae del chile o queda muy aguado. Y no yo te recomiendo que los otros que no vayas a comer de inmediato los escurras y los guardes en otro topper para que pues siempre estén como crujientes y al mismo tiempo blanditos. No sé si me estoy dando a entender. Le voy a agregar como toque final tres hojitas de laurel y una pizca de pimienta molida. Si tú tienes pimienta gorda de la pimienta entera con dos bolitas que le agregues está bien y después pues ya nada más antes de servir se las quitas. Vamos a tapar la cacerola y lo vamos a dejar hasta que el chile esté sazonado a fuego lento por aproximadamente unos 15 minutos y esto nos va a ayudar a que nuestros chiles se suavicen y queden bien ricos. Pues aquí está mi resultado final como te dije yo nada más puse tres porque son los que vamos a consumir ahorita. Ve la consistencia del caldillo es una consistencia espesita pero muy muy rica y lo voy a acompañar con un rico arroz rojo. La verdad es que esta es una receta muy rica muy económica y muy llenadora. Te voy a dejar los ingredientes y los costos en la cajita de información para que no te quede ninguna duda. Ya sabes que cualquier duda déjamela aquí abajito en los comentarios y pues también te pido que lo compartes para que a alguien más se le antoje se ponga a cocinar y este canal siga creciendo. Regálame un dedito feliz aquí te estoy enseñando mis chiles que yo voy a reservar para el día de mañana pues ya cuando los vaya yo a servir los echo en el caldillo los dejo que hiervan unos 10 minutos y los sirvo para que estén con una consistencia como recién hechecitos. Ya sabes que yo soy Corderito Miriam y te pido que si este video te gustó me regales un like lo compartas y suscríbete si aún no lo haces para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Checa nuestras listas de reproducción que seguramente un video de nosotros te va a gustar y también pues checa la comunidad de miembros si te gusta te puedes unir y ser parte de la familia de miembros de este canal. Nos vemos te mando un fuerte beso un abrazo y... ¡Gracias!